Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. El equipo de los cementeros de Cruz Azul buscará su segunda victoria en el torneo de la apertura 2021 de la Liga MX este sábado 14 de agosto en la cancha del Estadio Azteca cuando reciba a los Diablos Rojos del Toluca. La máquina llega a este partido con 4 puntos obtenidos en la apertura, esto gracias a un empate contra Santos Laguna en la jornada 2 y la victoria cosechada en contra de Necaxa en la fase 3, los celestes habían iniciado con una derrota contra el Mazatlán FC. Los celestes vienen de perder su partido en la ida de las semifinales de la Econca Champions, por lo que el Toluca volverá a buscar un nuevo resultado positivo en este transaviante inicio de temporada que han tenido con Reynoso. Por su parte los Diablos Rojos del Toluca lucen como favoritos en este enfrentamiento, pues los escarlatas han logrado 3 victorias en sus primeros 3 partidos, luciendo una ofensiva poderosa con 8 goles a favor, además de tener una de las defensas más sólidas con solo 2 goles encajados. Toluca buscará vencer la eliminación sufrida en la liguilla del clausura 2021 cuando los celestes doblegaron por 4-3 en los cuartos de final. Este será el duelo número 61 en torneos cortos entre ambos equipos, con un saldo favorable para Cruz Azul con 24 triunfos, 17 empates y 24 derrotas. Este partido se llevará a cabo el sábado 14 de agosto en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Azteca. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de tu DN y Canal 5. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.